enfermedad renal crónica. Fíjense, entonces, habíamos mencionado de que la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica al producir la nefropatía diabética. Y habíamos mencionado que el crecimiento de la diabetes mellitus en este momento actual en el mundo, el crecimiento es exorbitante. Y acá tenemos lo que les había mencionado, como que en los continentes donde había menos diabéticos ahora se están duplicando o inclusive se están triplicando sus casos de diabetes en diferentes partes del mundo. Y fíjense cómo el crecimiento de la diabetes se ha ido dando progresivamente cada 10 años, desde el año 95, 2005, 2015 y 2025 en el cual se va a llegar a tener 300 millones de diabéticos. Entonces el crecimiento es exponencial. ¿Por qué nos interesa esto? Porque, vuelvo a repetir, la diabetes mellitus es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Siguiente. Si nosotros solamente vemos igual el crecimiento en Estados Unidos, igualmente, fíjense las curvas de crecimiento de la diabetes siempre es hacia arriba, igualmente la hipertensión. La glomerulopatía, ¿no? La glomerulopatía en este caso es estacionaria, o sea, como que se ha quedado ahí, ¿no? Y obviamente después vienen las otras, las otras causas. Pero lo que sí hay que llamar la atención es de que la diabetes y la hipertensión arterial son problemas que, este, de salud pública que están en incremento en diferentes partes del mundo. Siguiente. En Latinoamérica. En Latinoamérica la prevalencia, obviamente, de esta, de la enfermedad renal crónica también está en incremento. Y hay una cosa que se ha ido, estas últimas décadas, se ha ido viendo en esta parte de América, que las etiologías se han modificado. Fíjense, la diabetes mellitus pasó a ser la primera causa de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y ya no tenemos nada que envidiar entonces a países desarrollados como Europa, Estados Unidos, ¿no? Ahora, la glomerulopatía pasó de ser la primera al tercer lugar. Fíjate, esta enfermedad de las glomerulopatías que, bueno, capítulos anteriores hemos ido revisando, fíjense cómo, cómo, este, se ha ido alterando, ¿no? En países pobres, entre comillas, las glomerulopatías primarias han sido hasta hace algún tiempo las primeras causas. Y todavía, si nosotros le echamos una mirada a las etiologías en nuestro país, de hecho, que las glomerulopatías son, siguen siendo todavía las primeras causas. Y en el Cusco, ¿no? Es la primera causa todavía. Si bien es cierto, seguida ya por este flagelo de salud pública, que es la diabetes mellitus. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros recordamos la etiología de las glomerulopatías. Siempre hemos dicho, se piensa, se cree, se plantea, se plantea la hipótesis. O sea, no está nada dicho. No está nada definido en relación a esto. Pareciera entonces que las glomerulopatías están relacionadas al nivel socioeconómico y al nivel de pobreza. O sea, cuanto más todavía haya niveles de pobreza, el nivel socioeconómico bajo, vamos a ver. Por eso que también al Cusco, si ustedes se dan una vueltita por los servicios de hemodiálisis de los hospitales, vamos a ver que existen jóvenes dializados. Hay bastante jóvenes que se están dializando. Y justamente en los jóvenes es lo que se presentan las glomerulopatías, si ustedes recordarán, ¿no? La foca segmentaria. Bueno, la membrana no sé mayores, pero bueno, ahí está, ¿no? La membrana proliferativa jóvenes, en fin, la mesangial. ¿No? Entonces, todavía, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que las glomerulopatías todavía en nuestro medio son las primeras causas. Pero ya respirados por la nuca, por la nefropatía diabética, que también el Perú y el Cusco ya no está lejos de estar con esta estadística. Por otro lado, tenemos que mencionar que la edad se ha incrementado año a año. O sea, la esperanza de vida es mucho mayor cada vez más en países como nuestro, ¿no? Siguiente. Fíjate cuánto es nuestra, digamos, incidencia de la enfermedad renal crónica. Si nosotros hacemos una revisión más o menos de hace ocho años, en el año 2012, ¿cuántos pacientes tenemos en nuestro país? En el Perú, 351 pacientes por millón de habitantes, ¿no? Por millón de personas. Más o menos esa es la estadística, aunque ahora podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esto está incrementándose. Conforme se incrementan las causas, las que producen, obviamente la enfermedad renal crónica también se va a incrementar. Hay países que son muy bajos, ¿no? En lo que es insuficiencia renal crónica, como también países bastante altos, ¿no? Como por ejemplo, este, Puerto Rico, Jalisco, México, ¿no? Chile, Uruguay. En fin, pero nosotros estamos más o menos con 350, con 350 pacientes, ¿no? Por millón de habitantes. Siguiente. Esto es lo que les decía, ¿no? Fíjense todavía, esta es una estadística de más o menos este, 10 años más o menos en nuestro servicio, en el cual, a ver si me compartes la imagen, este, no sé, este, todavía la glomerulonefritis o las glomerulopatías son las, la primera causa, ¿no? En nuestra unidad de modiales de acá, del hospital, ¿no? Del seguro social. Y seguido, pues, por la nefropatía diabética, como, a ver si me comparten, este, no tengo imagen de las diapositivas. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se lo he escuchado. Sí, este, no tengo imagen, a ver si vuelven a compartir. Doctor. 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 Gracias. Estaba diciendo que en nuestro medio, en nuestro servicio específicamente de acá del Seguro Social, del hospital, la glomeropatía es una de las primeras causas también importantes, ¿no? Seguido por la nefropatía diabética, así como está acá, ¿no? Las enfermedades poliquísticas son también importantes, las nefritis tubulointersticiales, las uropatías obstrutivas y otras causas, ¿no? Siguiente. 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 tratamientos de diálisis, ¿no? Siguiente. Sin embargo, esto es lo que nosotros vemos, es una muestra, es la punta del iceberg, ¿no? Pero si nosotros evaluamos en realidad cuántos pacientes para empezar no estarán diagnósticos. Si hablamos de la población en general, porque en la curva que les he mostrado anterior es solamente el seguro social. El seguro social en nuestro país tiene la tercera parte de la población a su cargo, ¿no? Es decir, más o menos entre 10 a 11 millones de peruanos se atienden al seguro social. Pero el grueso de la población, estamos hablando de las dos terceras partes aproximadamente, se van a atender en el Ministerio de Salud. Entonces, el problema está en que cuántos pacientes no estarán diagnosticados, no estarán tratados, y obviamente no están controlados, ¿no? Ese es un problema realmente en lo que se está diciendo. Hay un subregistro en realidad de la parte, digamos, sincera de estos pacientes, ¿no? Siguiente. Fíjense, entonces, es importante nosotros cuando hacemos estudios de la insuficiencia renal crónica en forma global. Tenemos que ver factores de susceptibilidad, factores de inicio, es decir, las causas que van a producir la insuficiencia renal, factores de progresión que van a coadyuvar a que el daño sea mayor, y cuando llegan ya a la etapa terminal, ¿no? ¿Cuáles son los factores de susceptibilidad? O sea, ¿quiénes podrían hacer el cuadro de insuficiencia renal crónica? No, las personas de edad mayor, ¿correcto? Historia familiar de insuficiencia renal crónica. Personas mayores, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Este, cada, a partir de los 40 años que habíamos mencionado, que existe, pues, la, la disminución de la función renal, ¿no? Entonces, ya el hecho de que una persona esté, ya con 60, 70 años, 80 años, ya es un factor de susceptibilidad para tener insuficiencia renal crónica. La historia familiar es importante, la historia de algún pariente directo, sobre todo, en el cual esté ahí esta historia de enfermedad renal crónica. La reducción de la masa renal por cualquier circunstancia, ¿no? Sea por nacimiento o es que ha sido nefrectomizado, parcial o totalmente. La cosa es una reducción de la masa renal va también a ser susceptible de tener insuficiencia renal crónica. El bajo peso al nacer, esta es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Cuando uno hace estudios correlativos, vemos de que los, 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 los pacientes que tuvieron bajo peso al nacer son futuros hipertensos, futuros diabéticos o futuros, pues, pacientes con insuficiencia renal crónica. también el nivel de educación tiene que ver con el problema, ¿no? Y también el nivel socioeconómico que las había mencionado. Y obviamente existen algunas razas, algunas etnias que también pueden ser mucho más susceptibles de, de tener insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, la raza negra, ¿no? Definitivamente un paciente que es de raza negra, es diabético, hipertenso, ¿no? Son muy susceptibles a hacer insuficiencia renal crónica. Entonces, estos son los pacientes que estarían, pues, digamos, serían potenciales necrópatas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de inicio? O sea, ¿no? Las, las causas de iniciar, de inicio de una insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunes que habíamos, este, revisado dentro de ellas, por ejemplo, las glomerulopatías. Ahora, ¿ya? Eh, los problemas, este, urinarios, obstructivos, infecciones urinarias de repetición, sobre todo, las nefritis tubulointersticiales, las toxicidades por drogas, enfermedades hereditarias, ¿no? Eh, problemas durante el embarazo como la eclampsia, preeclampsia, pacientes con insuficiencia renal aguda que han, han curado mal, serían, pues, las causas de inicio. Es decir, a esto, en esta columna estamos revisando cuáles son las causas que van a producir la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y ahora, tenemos factores de progresión también de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Un paciente que tiene mayor presión arterial no controlada, hipertensiones refractales al tratamiento, hipertensiones severas, pacientes con historias de crisis o urgencias hipertensivas, van a ser factores de progresión, ¿no? De mayor daño. La proteinuria misma también es un factor de progresión. Si un paciente pierde proteínas por el parínquima renal, es un paciente que va a tener también este problema de daño, mayor daño, ¿no? Mayor glicemia, pacientes que no están controlados adecuadamente sus azúcares, ¿no? Su sangre, también va a ser este factor de progresión. Pacientes dislipidémicos, ¿no? Colesterol, triglicéridos, altos, van a ser también que el paciente que tiene una nefropatía sea, pues, factor de progresión. La obesidad, ¿no? Es otro factor importante de progresión de insuficiencia renal crónica. El hábito de fumar, los fumadores, por ejemplo, también es un factor de progresión. El síndrome metabólico, estar con sobrepeso, obesidad, también es un factor de progresión. Entonces, si yo tengo un paciente nefrópata y que es diabético, no controla bien su diabetes, encima es gordito, obeso, es un hipertenso, de difícil control, refractario, en fin, ¿no? Estamos viendo que podrían dañar mucho más rápidamente el riñón. Este cuadrito es muy interesante, ¿no? Que nos permite a nosotros ver en forma global cómo tenemos factores que van a permitir que el daño cada vez sea mayor, ¿no? Ahora, y finalmente, cuando el paciente llega ya a la etapa final de la insuficiencia, se me acuerdan, o sea, está dio 5, si bien es cierto el paciente ya está en un programa de diálisis o está trasplantado, ¿no? Tenemos que también ver su calidad de vida, no es cuestión de decir de que el riñón ya está out y ahí queda y olvídense, ¿no? Tenemos que ver también calidad de vida. En este caso, tenemos que evaluar la calidad de diálisis, por ejemplo, si es que están en diálisis, mediante esta formulación que es el KTUV. El KTUV es una forma de medir la calidad de diálisis o de diálisis peritoneal también. Ahora, los accesos vasculares, esos accesos vasculares transitorios, problemas que hacen de que el paciente se subdialice. Pacientes que están con anemia, hay que manejar la anemia, ¿no? Pacientes que están desnutridos con algunas bajas, pacientes que están hiperfosforemicos, ¿no? Pacientes que tienen hiperhomocisteinemia. Este es un tóxico que tiene acumulado los pacientes con insuficiencia renal crónica y, bueno, pues tenemos que también darles antídoto. El mejor antídoto de la hiperhomocisteína es el ácido fólico, ¿no? El otro problema que tenemos que es evitar que se refiera muy tarde a estos pacientes al especialista. Tienen que ser con anticipación y de preferencia cuando el paciente pues está iniciando, está progresando su daño renal y no esperar que llegue a una etapa terminal. Entonces, en cada una de estas situaciones hay formas de intervención para poder entender mejor lo que significa la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Entonces, esta situación lo vamos a pasar rápidamente porque en realidad esto es la fisiopatología que explica pues cómo desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista de las bases biomoleculares de la insuficiencia renal. Cómo es de que un riñón de estas condiciones que llega a la cronicidad llega pues a secarse prácticamente, a disminuir el tamaño, a esclerosarse, ¿no? Y hay una explicación pues definitivamente de tipo molecular. El tema es de que cuando nosotros ya tenemos un riñón terminal, ¿no? ningún dato o poco nos puede decir de que la causa de este riñón terminal es tal o cual. En otras palabras, cuando un riñón está ya en fase terminal, el siguiente, vamos a encontrar, el siguiente, vamos a encontrar, fíjense, acá tenemos el riñón normal y el riñón en fase terminal, vamos a encontrar los glomerulos esclerosados, ¿no? Va a haber inflamación crónica, vamos a ver que hay fibrosis, ¿no? Es decir, todos los riñones, independientemente sea este riñón terminal de un diabetes hipertenso, de un lúpico, no sé, se nos ocurre vascularitis, etcétera, todos van a tener al final glomerulos esclerosado, fibrosis intersticial, inflamación clínica, ¿no? Y atrofia tubular. Quiere decir, entonces, que existen mecanismos comunes que llevan a esta situación, ¿no? Por eso es de que un paciente, ¿no? Y esta es pregunta siempre en forma constante, habitual. ¿Por qué un riñón terminal ya no se debe hacer biopsia rimbal? Justamente ¿por qué? Porque todos los riñones vamos a encontrar con esas características, ¿no? Que están esclerosados, están atrofiados, tienen inflamación crónica. Entonces, nos permitirá decir que este riñón es un diabético, hipertenso, de cada uno. Entonces, eso ha hecho pensar que existen mecanismos comunes, ¿no? Mecanismos comunes independientemente de la causa que estaría produciendo la insuficiencia renal crónica. Y justamente eso es lo que seguramente ustedes han estudiado en fisiopatología, ¿no? De cómo son estos mecanismos para que este riñón normal, ¿no? Progresivamente y en forma gradual se vaya achicando, se vaya disminuyendo de tamaño, se vaya atrofiando, y se vaya secando en los palos. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, en eso, pues, ya hace muchísimas décadas, ya se sabe que la restricción de proteínas y bajar la presión arterial hace de que se disminuya la hiperfiltración y por consiguiente la, perdón, la hipertensión y por consiguiente la hiperfiltración. Y eso, pues, retrasaría la evolución de la enfermedad. Es un riñón que está hiperfiltrando es un riñón que se está dañando. ¿Y por qué hiperfiltra? Porque hay hipertensión dentro del glomérulo. Eso hay que bajar de alguna forma. Y una de las formas de bajar es justamente regulando la entrada y la salida de la sangre a través de la arteriola aferente diferente. Por eso es que para proteger un glomérulo tenemos que aperturar la arteriola aferente, disminuir la hipertensión intraglomerular por consiguiente la hiperfiltración. Y es lo que hacemos en los pacientes diabéticos que en la primera fase hacen hiperfiltración, se recordarán. Paciente que está con hiperfiltración entonces voy a abrir la arteriola aferente con los inhibidores cieca y voy a hacer nefroprotección. Siguiente. Entonces ya se había visto ya se había visto de que las características desde el punto de vista morfológico eran similares tanto en la matriz mesangial como en el intersticio de la médula. Cuando uno evalúa la matriz mesangial vamos a ver que existen pues una serie de sustancias que se van a depositar a este nivel como el colágeno tipo 4, 5 la fibronectina la laminina el sulfato de parán los proteaglicanos o sea todas esas sustancias se van a encontrar en la matriz mesangial y esto asociado a la proliferación celular es lo que va a producir la esclerosis y la fibrosis por consiguiente la insuficiencia renal crónica o sea desde el punto de vista molecular está definido ya que estas sustancias son los que se van a depositar en un paciente que está haciendo insuficiencias renal crónicas es decir son los que van a producir la esclerosis y la fibrosis siguiente entonces estos son los principales componentes proteicos de la matriz extracellular en el glomerul tenemos proteínas estructurales como el colágeno tipo 4, 5 la laminina las proteínas de cementación o sea hay una serie de proteínas miren fíjense a nivel del desangio tenemos la proteína de cementación que es la fibronectina vitronectina intactina nitógeno tromobospondina también existen proteínas que le confieren a la matriz propiedades de gel en realidad es un gel y ahí justamente están los glicosan minoglicanos el sulfato de parán el sulfato de dermatán el sulfato de conditrin la decorina los glicanos como se están viendo tenemos diferentes proteínas agrupados que van a dar una serie de propiedades tanto de función como de patología a nivel del glomérulo siguiente mire fíjense como un glomérulo que está dañando se está esclerosando obviamente recibe menos sangre por la arteriola aferente y por consiguiente el drenaje la salida de sangre por la arteriola aferente va a ser mucho menor y nosotros sabemos que la arteriola aferente es el que va a irrigar los túbulos renales por consiguiente entonces si yo tengo obliterado los capilares la irrigación peritubular va a disminuir porque poca sangre sale de este glomérulo que se está esclerosando está con una tensión interglomerular elevadísima y probablemente está hiperfiltrando entonces mi pregunta es ¿saldrá buena cantidad de sangre del glomérulo hacia afuera por la arteriola aferente? menos no ¿no cierto? ¿y por qué es importante esto? porque la arteriola aferente es justamente el que irriga los túbulos y si yo tengo un túbulo que está débilmente irrigado o no está irrigado vamos a tener un túbulo isquémico y si la isquemia se prolonga vamos a tener fibrosis o atrofia tubular fíjense entonces cómo es de que primeramente o primariamente el glomérulo está afectado y secundariamente los túbulos y eso está explicado justamente por la biología molecular cómo es de que un riñón de lo que estaba todo blandito de 11 a 12 centímetros se va a ir achicando va a llegar a tener 8 centímetros 7 centímetros de tamaño esclerosado justamente esa es la explicación y eso es lo que ustedes han estudiado tremendamente el ciclo anterior yo lo que estoy haciendo es hacerles un repaso de lo que significa esta situación ¿cómo es de que la biología molecular explica que un riñón ¿no? normal blanco rosado rosado nacarado que es ¿no? se llega a petrificar finalmente y finalmente termina siendo un higo seco si ustedes conocen el higo ¿no? pequeñísimos el riñón si justamente Kiko se lo explica la biología molecular siguiente entonces lo que se ve en el parénquima tanto al intersticio como al mesángio glomerular es las mismas características ¿no? proliferación de fibroblastos intersticiales depósito matricial infiltración por macrófagos y linfocitos siguiente entonces si ustedes recuerdan cuando les mostré la diapositiva al inicio de esta parte habíamos dicho que un riñón terminal a ver nuevamente miren a ver a ver los que están todos todos a mirar esta esta parte este riñoncito que está esclerosado está negrito está feo ¿no es cierto? nuevamente les había dicho que al final cuando el paciente llega a hacer insuficiencia renal crónica y conforme va avanzando a etapas más avanzadas va a ver la redundancia vamos a encontrar que el glomérulo está esclerosado hay fibrosis hay atrofia tubular hay inflamación independientemente de la causa que le está produciendo este riñón terminal o sea este riñón crónico sea diabético hipertenso vasculitis nevropatías etcétera etcétera quiere decir entonces que existen mecanismos comunes independientemente de la causa que le está llevando a que este riñón se seque ¿no es cierto? y esos factores comunes o estos mecanismos comunes está justamente explicado por la intervención de los factores de crecimiento acá está esos flechitos están mirando fíjense las citoquinas la angiotensina 2 el factor natriurético auricular los lípidos ¿no? las endotelinas ¿correcto? entonces fíjense entonces cómo es de que todos estos factores que se llaman factores de crecimiento van a ser de que un riñón termine en esas condiciones ¿correcto? el siguiente entonces estas cosas antes no se conocían entonces acá tenemos los factores de crecimiento por ejemplo estos péstidos implicados en las relaciones renales y dentro de los factores de crecimiento está el factor de crecimiento alfa el factor de crecimiento beta el factor de crecimiento derivado de las plaquetas ¿no? el factor de crecimiento epidérmico el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el factor de crecimiento fibroal fíjense y estos factores de crecimiento ¿no? tienen un origen y un destino donde van a actuar finalmente las acciones que realizan es justamente de que producen esa sustancia negra fea que ustedes han visto dentro de la matriz mesangial que son los los este la 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 esclerosis o sea ¿qué va a pasar? van a producir de estas sustancias fibro nectina 4 5 la vitro nectina todas estas son las que finalmente van a hacer van a producir esto y además van a estimular la formación de células que a su vez van a producir todo esto en otras palabras todos estos factores de crecimiento van a estimular por eso se llama factores de crecimiento la producción de estas sustancias químicas o estos péptidos que producen la esclerosis y además van a hacer que proliferan estas células la proliferación de las células malas la producción de estas sustancias matriciales va a producir la esclerosis riñón dañado riñón esclerosa fíjense todo esto cada vez se va conociendo cada vez más entonces eso de que ¿cómo es que el riñoncito se seca? ¿cómo es que el riñoncito se fibrosa? ah no sé ya no es así fíjense todo esto ya se está explicando cada vez más siguiente también existen entonces ¿no? otras sustancias que van a participar en las lesiones renales como la interleuquina 1 la interleuquina 6 el factor de necrosis tumoral este alfa todas estas también van a ser un factor mitogénico van a producir sustancia matricial finalmente lo que se llama la esclerosis siguiente también las hormonas fíjense la angiotensina 2 sabemos que goza a ver a ustedes que les encanta la cardiología es un vasoconstrictor potente o no la angiotensina 2 pero sin embargo acá también está comportándose como un factor mitogénico un factor de crecimiento un factor que va a hacer que se produzcan esas sustancias ¿no? esas sustancias este malas ¿no? esas sustancias malas ¿no? entonces eso también va a contribuir a la esclerosis del riñón siguiente 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 además de esto existen factores que van a favorecer la necropatía si yo tengo un paciente nefrópata además de eso es un hipertenso arterial tiene hipertensión arterial no controlada que eso a su vez de alguna forma va a producir hipertensión glomerular con hiperfiltración el paciente va a tener proteína urea va a tener dislipidemia va a comer proteínas en forma normal porque sabemos que las proteínas hay que reducir en un paciente los fosfatos de la dieta normal la coagulación intraglomerular las nefritis la obesidad el tabaquismo todas estas van a ser factores que van a favorecer que el riñoncito se dañe mucho más si yo tengo un paciente les había mencionado nefrópata encima es hipertenso encima si es diabético no está controlado adecuadamente su azúcar encima es gordito es fumador en fin hace infecciones intersticiales en fin todas estas van a ser factores que van a favorecer para que el riñoncito se dañe mucho más rápidamente por eso es de que cuando nosotros hacemos nefroprotección nosotros hacemos prevención hacemos este nuevamente este prevención o queremos detener la lesión renal la progresión de esta enfermedad tenemos que controlar pues adecuadamente su presión su nivel de azúcar tenemos que decir que baje de peso que haga ejercicios que tenga una dieta pues adecuada balanceada que tenga que evitar de estar fumando que baje de peso en fin todo eso para que podamos hacer de que ese riñón no se malogre rápidamente por otro lado mira fíjense como la arterial hipertensión arterial sistémica y glomerular puede explicar de que mira fíjense esa pelota negra esa pelota negra es el glomerulo y esos gusanitos que están viendo ¿no? esos son los capilares que están totalmente constreñidos ¿por qué? por la presencia de esa lesión esclerosante esa lesión esclerosante ya les estoy diciendo son pues sustancias ¿no? matriciales ¿no? todas esas que me he mencionado producidas justamente por estos factores de crecimiento entonces fíjense como la hipertensión arterial ¿no? que es un efecto mecánico a ver si me siguen la hipertensión arterial es un efecto mecánico va a producir entonces lesión de las células endoteliales obviamente ¿no? ¿por qué? porque una hipertensión arterial va a producir lo que se llama la alteración del flujo sanguíneo por estrés de cizallamiento no sé si ustedes habrán escuchado ¿no? esto creo que en cardiología puede ser en el cual un paciente hipertenso el flujo laminar que está en la periferia y el flujo concéntrico que está al centro como fluye la sangre se altera entonces produce el estrés de cizallamiento y eso va a producir una lesión del endotelio o sea hay una alteración del endotelio cuando hay lesión del endotelio ¿no? va a dejar lesionado valga la redundancia el endotelio y en esas lesiones en esas fracturaciones que se producen en el endotelio es de que se van a activar las plaquetas y se van a empezar a formar microtrombos microcoágulos ¿no? a nivel de ese endotelio lesionado por la hipertensión arterial mire fíjense como un efecto mecánico que es la hipertensión ¿no? finalmente al producir esta coagulación intraglomerular van a empezar a producir potentes mitrógenos ¿y qué cosas son los mitógenos? ¿qué hemos dicho? los mitrógenos son los que van a hacer que proliferan las células malas y por otro lado se va a sintetizar esas sustancias matriciales ¿no? los cuales tanto la proliferación como la sustancia matrizal va a ser pues que este la presencia de esta esclerosis de estas atroces entonces ¿cómo es de que fíjense un efecto mecánico ¿no? que es la hipertensión arterial termina aquí produciendo estas sustancias malas que finalmente es la esclerosis ¿no? y la atrofia de la nefrón que finalmente eso te va a explicar de que ¿cómo es de que este riñón se va a esclerosar se va a atrofiar y por consiguiente se va a empezar se va a achicar se va a empezar a endurecer se va a empezar a secar en un riñón terminal de un paciente ¿no? es un riñón pequeñito y si está en diálisis lo tenemos años a ver saquemos los riñones pues es es como el higo el tamaño de un higo no sé si conocen un higo seco te lo tiran al piso es duro piedra así como el hígado cirrótico pero eso ya nosotros podemos explicarnos cómo a través de la biología molecular a través de la de las bases biomoleculares podemos explicarnos ¿no? en buena cuenta ¿qué cosa? la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica que ustedes lo han estudiado seguramente los ochenta que están acá conectados estarán recordando y estarán diciendo acá el doctor nos está hablando cualquier cosa cuando eso ya lo hemos estudiado hasta el cansancio seguramente pero yo a mí me interesa hacerles recordar esto para que ustedes puedan hacer la nefroprotección ¿no? y podamos manejar a tiempo porque la idea de todo esto es que tengamos menos pacientes que lleguen a la fase terminal y podamos intervenir eso se llama prevención primaria ¿no? prevención primaria ahora que estamos de moda de hacer atención primaria de la salud ustedes cuando salgan de médicos y hagan sus primeras prácticas van a ir pues justamente a centros de salud en el cual tengan que hacer prevención y no solamente hacer prevención de las infecciones infecciosas sino también de estas enfermedades crónicas que ahora hoy por hoy es un problema también de salud pública no se olviden lo que les dije al inicio esta enfermedad de la enfermedad renal crónica la hipertensión y la diabetes prácticamente ya es son las primeras causas de muertes en el mundo y también les hago recordar que la mitad de los gastos en salud en el mundo se gastan por estas tres patologías porque cada vez más se está presentando entonces ya no solamente tenemos que hablar de las infecciones sino también de las enfermedades no infecciosas como estas que estamos mencionando muy bien vamos a continuar entonces el día sábado ya el día sábado vamos a continuar y vamos a hacer los dos o tres conversatorios clínicos para eso bueno felizmente están la mayoría de los dos grupos tienen que conseguir un caso clínico y vean la mejor forma que ustedes puedan conseguir no sé si viniendo al hospital hablando con los residentes que les que les alcancen pues un caso clínico preparado ¿no? con todos los los datos ¿no? para poder hacer una discusión ya ad íntegro una discusión ya más completa ¿no? como lo que hemos estamos haciendo de alguna forma aprovechando los casos clínicos para las prácticas virtuales ¿no es cierto? como estamos haciendo de los alumnos que están haciendo saben que nosotros estamos haciendo así sino hay que buscar casos más completos y documentados ¿qué significa documentado? de que yo muestre también por ejemplo el resultado de la biopsia